con la finalidad de evitar enfermedades gastrointestinales entre los estudiantes al mediodía de este viernes en el Palacio Municipal de Iztaxoquitlán se entregaron filtros purificadores de agua a tres instituciones educativas así lo indicó la presidenta del IF Patricia Chávez de Herrera quien señaló que esta entrega es parte del programa 6 Pasos de la Salud pues más que nada el sector salud a nivel nacional y a nivel estado están preocupados, como bien saben viene la temporada de calor y tenemos ahora sí muchos casos de enfermedades y me comentaba la maestra que vino en representación de la Secretaría de Salud del Estado que les preocupó mucho el brote de hepatitis entonces es una forma de prevenir en comunidades en las cuales a lo mejor la condición en la que se encuentra luego no es apropiada para contar con todas las medidas de higiene entonces esto es un apoyo y la verdad un apoyo muy grande el hecho de que nuestros niños puedan consumir agua purificada más que nada ahora sí que son escuelas que se encuentran a lo mejor ubicadas en condición de riesgo debido a lo mejor al medio ambiente, a la ubicación y también propiamente luego un poquito la falta de cultura de higiene ¿Cuántos fueron? Tres beneficiadas, Rincón Maravillas, Tupanguillo y Campo Grande La presidenta del DIF aseveró que el costo de cada filtro es superior a los 10 mil pesos y tiene la capacidad de filtrar 50 litros del vital líquido diariamente Me comentaba la maestra que 10 mil pesos aproximadamente porque ella me comentaba que el filtro, el filtro en sí, el filtro 10 mil yo pienso que sí, a lo mejor unos 2 mil, 3 mil pesos más porque me decía que el filtro ella sabe que son 10 mil pesos pero el puro tubito como quien dice ¿Cuánto tiempo de vida le dijimos? Tres años, tres años tres años y desde luego que vamos a estar exhortándolos a cuidarlo porque muchas veces eso también es otra cosa que si no lo cuidamos pues de nada nos sirve que nos lleguen estos apoyos pero sí, tres años y bueno del DIF vamos a ver de qué manera podemos fortalecer a lo mejor yo pregunté cómo es la higiene de los recipientes los recipientes me dicen que es solo con agua, con cloro fortalecerles, a lo mejor acercarles cloro un recipiente adecuado para vaciar el agua a lo mejor ver si los niños tienen un vasito, una botellita en la cual van a tomar su agua del DIF vamos a acercarnos también para fortalecer esta ayuda que nos están dando a nivel municipio Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes